¿Estamos ready? Estamos a tope A tope Antes de nada, Buyer, tengo que decirte que Tú tenías el récord absoluto de likes en mi canal, ¿vale? Un vídeo que habíamos hecho tú y yo, comiendo unos limones muy sanos Lo había reventado Pero... Ya lo tenemos Llegamos pulsito Es que tiene que llegar el gafotas, tío El tío este de aquí... A joderme la barrana Ahora mismo, ¿cuál es el récord? Ahora mismo el récord ronda los 20.000 likes, ¿vale? Vale Ahí está Este vídeo va a superar los 20.000 likes Pero es más, lo va a superar en dos días Hostia Y en una semana, este vídeo va a tener 30.000 likes 30.000 likes Confío completamente en ello Bueno, vale 30.000 likes en una semana y en dos días Supera el récord de Martín, pero facilito Vale, vale, vale Pues aquí lo dejamos Vamos, vamos, sin miedo Confío Todos los tips Reventad el botón de likes Vamos allá ¿Qué pasa, hermanos? Yo soy el Ovi23 Bienvenidos a un nuevo vídeo Y bienvenidos a lo que puede ser el inicio de una serie maravillosa Y para ello no podía atraer a nadie que no fuera X Buyer Ese soy yo ¿Qué tal, Buyer, hermano? Muy bien, muy bien Preparado Preparado para lo que me tienes liada aquí Dicho que me vas a venir a putear Un poquito, un poquito Que bueno, explica qué va la serie Porque primero tienen que enterarse Claro, la cosa es que esta serie es un poco nueva Un poco novedosa Se me ocurrió ahí un día tomando un poco de sidra Y dije, bueno, pues vamos allá Sencillo Chico, putrap en un minuto Buyer dice que es el rey del putrap Aquí ya tiene para demostrar, ¿vale? No, no lo digo porque se me enfadan Se me enfadan cuando lo digo se me enfadan Entonces ya Ya no dices nada, ya Con la boca pequeña ya La competencia se enfada, tío Ah, vale, vale, vale Aquí la competencia podrá pasar si también se atreve Eso habrá tiempo para todo Que no se preocupen Eso me gusta La cuestión Putrap en un minuto La valoración que saque se traduce en segundos Y esos segundos pasan a ser Los que tiene para completar un rosco Al estilo pasapalabra Pero basándonos en FIFA, fútbol Cositas bonitas que a todos nos gustan Está guapo, ¿no? Está guapísimo, tío Por eso he venido Porque está guapísimo Venga, vamos allá Cuando quieras le meto en el putrap Adelante 3, 2, 1 Espérate, espérate No, 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 espérate He tumbado 2, 1 Ya Vamos Le he dado, le he dado Le he dado a saltar ¿Qué hay de aquí? Vale, no Bueno, sí, me gusta Me gusta, me gusta Que sí, que sí Que está bien Míralo El chicharito El chicharito El chicharito, ritorito Mierda, aquí me como un cagarro Vale Voy No, no Sí, sí, sí Bien, aquí me cagar Ya tengo todos argentinos Tengo otro de la liga española Estoy que me salgo Soy mierda Aquí me como un cagarro Pero cojo un español Que corre mucho Vale, bien, bien, bien No sé cómo voy de tiempo ¿Ves diciéndome? 35 segundos van ¿Qué dices? Te lo juro Tampoco me queda ya 40 segundos más Sí, sí Vale, mierda Vale, vale Tengo el 11 Pero 45 Vale, pues tengo portero 50 Que podría haber sido Mucho mejor Venga, va Vale 4 3 2 1 Por favor Alto 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 Vamos a ver Tengo que darle a completar, ¿no? Autocompletar Hostia, me lo has dejado muy difícil, ¿eh? Un minuto muy poco, ¿eh? Hombre, ahí se nota la velocidad de cada uno ¿Puedo modificar algo ahora? ¿Me dejas ojo? Venga, vamos a hacer una norma aquí sobre la marcha Te dejo hacer 3 cambios 3, vale Solo 3 Vale, vale, vamos a pensarlo bien Bueno, ya está 1 Vale 2 Vale Vale, está bien 3 Está bien Oye, no está tan mal, ¿eh? Bueno, un 185 Eso ya para empezar No está tan mal Podría haber sido mucho peor, ¿eh? En un minuto he sacado 100 de química y 85 de valoración No, no, muy bien Manager el que sea Da igual si he sacado 100 de química Si soy una máquina Mira Rubi No del todo bien con el español Pero Confío Sí, sobre todo con el español Sobre todo con el español Bueno, con el español ¿Has visto cómo voy a hacerlo bien en la... Con el Betis? Venga, 185, ¿eh? No está tan mal, no está tan mal No, no, está bien, está bien Está bien Ahora vamos con la otra parte que está ahí en la que me prestan Aquí es donde la voy a liar, parda A ver, lo bueno Lo bueno es que da igual lo mal que lo haga Voy a ser el mejor del ranking Hombre, vas a ser el primero, evidentemente Claro De quien incluya siempre gana De quien incluya siempre gana Da igual como lo haga 3 minutos y 5 segundos tienes Va, tío, asombradísimo Quedaos con el foodtrap Que al final es lo guay Toda la hora de secundario Ya, 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 ya Vale, ahora sí que tengo un primer plano curioso Para que tú pongas aquí el roscón Es como a tu cara Y te ring En la primera ronda tienes que dejarme que lea la pregunta, ¿vale? La pista Luego ya respondes Si aciertas, seguimos Si pides pasar palabra, tienes un mini descanso Y si fallas, pues también tienes un mini descanso ¿Está claro? Venga, va Y yo mientras tanto voy aquí controlando el reloj Are you ready? Pero pronuncia, eh, guaje No me hables allí como... Hombre, hombre, hombre Yo sabes tú que tengo un castellano puro La RAE está orgullosa de mi hermano Dos Uno Qué nervioso, eh Ya Con la A Estadio del Liverpool Anfield Bien Con la B Defensa central italiano Con 87 de defensa Y 79 de físico Pasa palabra ¡Hola, hola, hola! Paramos, paramos ahí Paramos ahí Defensa central italiano Vale, creo que sé quién es Creo que sé quién es La segunda ronda, ¿vale? Vamos por la C, ¿vale? Arrancamos C Capitán del Sporting de Gijón Especialista en córners Y todo tipo de jugadas a balón parado Escúchame Ni puta idea El tiro C vale, vale Carmona Carmona, correcto ¡Vale! Con la D Michael Laudrup jugaba para la selección de Holanda Con la D Ah, hostia, Dinamarca, Dinamarca, Dinamarca No, no, no vale, no vale, Dinamarca Dinamarca, que la sabía, la sabía, la sabía Seguimos Nadie ha visto eso Haz un recorte, haz un recorte ahí curioso Sí, un recorte curioso te voy a dar yo a ti Para el tiempo porque esto no es serio Seguimos E, ciudad europea cuyo derbi lo disputan el Heards y el Ivernian Pasa palabra, tío Marate a pensar los nombres, ciudad europea Puede quedar muy mal porque claro que lo veis de fuera no es tan nervioso como yo F, mediocentro belga del Shandong Luneng Taixian de la Superliga de China Ex-Manchester United Eh, Rose Eh, eh, Vermaelen, ¿no? No, no, mierda, ha dicho F ¿Qué ha dicho? ¿Qué letra era? 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 La F, loco Va, paso, paso, pasa palabra Bueno, ponmela como fallo, ponmela como fallo Está la puteado ¿Ponmela como fallo? Que hombre, he llegado, he dicho Vermaelen Es que me olvido de la puta F, tío Tío, hermano, pero si te lo digo de seguido ¿Quién es? ¿Quién es? Estoy partiendo de mis cojones, eso está claro G Correcto, correcto Vale, vale J, nombre del entrenador que ha ganado la Champions League la temporada 18-19 Eh, J, 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 Pasa palabra 18-19 Pasa palabra, pasa palabra Sí, 18-19, la Champions pasada Vale, 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 vale Sí, estaba pensando en el apellido, vale Vamos por la K y te queda 1 minuto 18 segundos, eh Joder, no voy tan rápido, eh K Icono Prime, 91 de medio, holandés, delantero centro Kluiver Sí L Exjugador del Chelsea, Manchester City y New York City que actualmente entrena en la Premier League Lampard, Lampard, va, Lampard Correcto M ¿Quién dijo esta frase? Para los que no creyeron con el perdón de las damas que la chupen, que la sigan chupando Maradona, antiras, ¿no? Correcto N Icono japonés que tras pasar varios años en equipos italianos se retiró a los 29 en el Bolton Wanderers Eh, mierda, eh Nakagawa No No Ah, ¿quién es, quién es? ¿Quién es? Nakata, me cago en la puta, sabía que era ese, tío Pero pensaba que se llamaba Nakagawa, te lo juro ¿Quién era Nakagawa, tío? Nakagawa será otro, no sé, pero yo no me suena, eh Nakata, tío, a ver, te voy a buscar Nakagawa Mitiku Nakata ¿Me suena Nakagawa, tío? Hombre, seguro que hay alguien que se me ha cagado, Abu Yer, hijo, tiene nombres muy raros esa gente Vale, 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 he fallado, no pasa nada, dos fallos, seguimos arriba, aquí vos, confiad en mí Vamos, vamos, vamos por la O Y te quedan 46 segundos Esa era difícil, eh, la de Nakata era difícil, admítelo, eh Hombre, a ver, pero ti la pista y con lo japonés 46 segundos, vamos por la O MCO, alemán, 84 de media, Premier League MCO, siguiente Vale, pasa palabra, pasa palabra Premier League, vale, ya lo sé, ya lo sé Ya lo tienes, no, tú vete quedándote con la Copla Vamos por la P Defensa central, 84 de media, ganador de 3 Champions League y una Eurocopa Pique No ¿Cómo no? 84 de media Yo qué sé cuánto tiene Pique este año, tío, además Pique tiene 5 Champions League Por eso ¿Quién coño es? ¿Quién coño es? Pepe Tío, eres un buscar ruinas, eso es lo que eres Eres un buscar ruinas, tú Q, medio derecho, 81 de media, 5 de skills y juega en el Kassim Pasa Yo qué sé, tío, pasa palabra Vale, medio derecho, juega en el Kassim Pasa, ¿tú crees que yo sé qué equipo es el puto Kassim Pasa, tío? ¿Tú crees que yo juego al FIFA este año? Me estás preguntando todos los jugadores del FIFA, tío Me dio 84 Yo qué sé, tío, si tengo novia, tío Yo qué sé, qué media tienen los jugadores Estoy en lo mejor de la historia, tío, te lo juro Me dio 84, corre 78, yo qué sé, tío Vamos por la R, Tobía, eh Nombre actual del estadio de la Real Sociedad tras acuerdo de patrocinio Pasa palabra, no sé No googlees, ¿eh, cerdo? No, 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 mira mis manos Estoy viendo la carita de pillo cabrón Vamos por la S S, búlgaro, campeón de una Copa de Europa, una Recopa de Europa, dos Supercopas de Europa Además de cuatro ligas consecutivas con su equipo Pasa palabra, no te he escuchado nada Se te ha cortado el audio o algo Vale, venga, te la repito para que la tengas Búlgaro, campeón de una Copa de Europa, una Recopa de Europa, dos Supercopas de Europa Además de cuatro ligas consecutivas con su equipo Ahí creo que sé quién es, vaya, si no me matan en casa, si no sé quién es Te ha dado una prórroga de... porque antes tuvimos ahí salseo y se cortó y toda la pesca, ¿vale? Venga, va, dale ¿Cuánto me queda para cerrar el rosco y volver a empezar? Estamos en la T Joder, lo tengo jodido, no voy a llegar ni a cerrar el rosco, chicos Mira que dejaba algunas que sabía, ¿eh? Se le conoce como el capitano Pasa, paro, tío No, no, estoy bloqueado, tío Lo conoces, vamos, de sobra de toda la puta vida Sí, seguro, pero... Pero me lo dices de una manera, tío, con las prisas, no, no me da tiempo a pesar, va, siguiente Es la presión del concurso, bro Esta no la vas a saber seguro, ya verás U Nombre del segundo fichaje más caro en la historia del Sporting, apodado como Yuka Pírate a tu puta casa, venga, siguiente Pregúntame de Oviedo, de Oviedo no me pregunta Cortamos todo, cortamos todo aquí, se censura V Extremo izquierdo que jugó en el Valencia desde 2000 hasta 2011 y que tuvo muy mala suerte con las lesiones Villa No, hermano, ¿quién es? Vicente, tío, Vicente, tío Ah, tío Yo todavía vi a Vicente, yo no vi a Vicente, igual No, porque el Sporting estaba en segunda, yo no lo viví tampoco Tira a tu casa El Barça, Villa jugó de extremo izquierdo Va, pero Villa y delante de los centros, otra cosa yo que yo no quisiera es estropear Claro, claro Vamos por lo W, ¿vale? No, nada W, el nombre del delantero del Crystal Palace con 5 estrellas de skills y 3 de pierna mala Pff, eh, el Crystal, eh, W No, no lo sé, William Zaha creo que es Oh, Wilfriez, Wilfriez Zaha Wilfriez, pero el nombre de Wilfriez es W Bueno, cabrón, pero Zaha, tío, es que de verdad no se puede Empieza por W y se apellida Zaha, tío Esa es positiva Como no me de esa por positiva, cambiar los likes, darle dislike a este vídeo todo el mundo visto Estoy en chantaje, tío Estoy en chantaje Era Zaha, era Zaha, te he dicho Zaha Pero dije, nombre, no apellido Chúpame la piña, tío Hay que escuchar Que no lo voy a hacer en el rosco más rojo de la historia Hermano, quédate un puto, un segundo, ¿qué hacemos? Si todavía no acabas de tener el primer rosco Hacemos una cosa, acabamos el rosco y tienes una ronda rápida del Esquetal Y ya está Venga, va, tírale Vale Que la gente pueda disfrutar de estos conocimientos futbolísticos Es que me lo has puesto muy difícil Oye, hermano, llegué un poquitín de cal y un poco de arena Vamos a acabar primero Sí, de cal, de cal, me has preguntado sobre el FIFA, todas X Defensa central brasileño que siempre salía en los pack opening de FIFA como carta oro Pero que era malísimo, pasó por el Sporting X ¿Qué he pensado con el Sporting, tío? Es que jugó en el Sporting, bueno, tuvo, no jugó, pero tuvo No, pasó, no sé cuál es, tío Que habrá mundo, tío Solo hablo de Sporting, tío Que habrá mundo este chaval No habrá fronteras este chico Fútbol y FIFA, haced algo por él Recomendarle otra cosa, el OPI, chicos Ayudarle Que tiene pareja, que se vaya a dar una vuelta por el paseo No puedo contigo, cabrón Vale, Y Se le conocía como la araña negra, ganó un balón de oro El portero No sé el nombre, pero es el portero Va, es el portero Sí, es el portero Va, tira, está bien Está bien, es el portero, leyenda Va, con la gorra, sí, con la boina Va, siguiente No dice el nombre Yacin, Yacin, tío Ese, pues ya está, ese Te doy ahí la prueba, anda Z Venga, va Bronce, 63 de media, francés, Racing de Santander, portero Y no te hace falta saber de FIFA para esto Por favor, eh Tío Pasa palabra Bronce No, tío, no ¿Tú crees que yo sé el equipo con el que está jugando el Racing de Santander? Deberías Deberías No, no debería Reitero, tengo novia Tengo amigos, el opi Tengo vida, joder Vale, vale Hasta aquí el primer rosco 63 de media Con un par de huevos, ¿sabes? Lamentable, lamentable, chicos X Buyer B Defensa central italiano con 87 de media Bartagli, Bartagli Oh, ¿27 de media por la B? De media, no, perdón De defensa y 79 de físico Bonucci Bonucci, tío Claro, puede ser, podía Pues en verdad, Bartagli se retiró el año pasado Cuyo derbi Esta no tengo ni idea Edimburgo, tío Oh, claro, Edimburgo Coño, está guay, Edimburgo, tío Sí, está guapísimo Ha ido cada semana Hola, H, futbolista brasileño con nombre de superhéroe Vale, la sacaste Esta, esta la saqué rápido La de la J Nombre de entrenador que ha ganado la Champions League la temporada Jürgen Klopp Jürgen Klopp, va Esa es, perfecto Periodo centro ofensivo, alemán, 84 de media Ozil, Ozil, Ozil Esa es, también La Q Medio derecho, 81 de media 5 de skills Juan Cacinpasa No sé cuál es, tío ¿Cuál es? ¿Cuál es? Dímelo Portugués 5 de skills Ah, vale, cuaresma, tío Vale Es que si me lo pones un poco más fácil Juega en el Cacinpacha Tiene 5 de regate Vale, el estadio de la Real ¿Sabes el nombre o no? No, no sé, tío Real y Arena Ah, a ver, no lo sabía No lo sabía No lo sabía que la había cambiado Eh, Búlgaro Campeón de una Copa de Europa Estoy cof Estoy cof Está claro, está claro Es que si no llamo tu padre Y digo, oye, vamos a ver Papá Buye Le aplica aquí el artículo No, yo digo una cosa Todo el mundo en los comentarios Te voy a leer malísima Que se vengan aquí Si tienen algo Se vengan aquí En fin a los ponga todos A dar la cara aquí Se le conoce como el capitano Este no tengo ni idea, tío Toti, tío Toti Vale, Toti Sí, sí, sí Sí, sí, te la debo comprar Ahí, fallo mío Nombre del segundo fichaje más caro En la historia del Sporting Apodado como Yuca Es que, a ver, esa era Es que esta era la que te puse Pa' pillar ¿Sabes lo que te digo? Esta era la que te puse Va, voy a ponerla a pillar A pillar Pues para Espero que para el siguiente No te bajen los pantalones Y pongas preguntas fáciles Quiero el mismo nivel Quiero el mismo nivel La de la X ¿Te pensas entrar al brasileño Que siempre salían los Paco Pelín de FIFA Como carta de oro tal? Shandao, tío Oh, Shandao Oh, Shandao Oh Hermano Nadie ha dicho Shandao En los comentarios Nadie Shandao Todo el mundo Shandao Hermano, es algo tan relativo Salía siempre los sobres ¿Tú qué sabes los sobres Que me han salido a mí? Sí, no, no A todo el mundo nos salía A todos A todos Era una ley inamovible Imposible Yo solo abro sobre de 100.000 Si no, no abro Bien ahí Pero que era oro único Joder Entonces, pero salía al final Ese no lo veía yo Era descarte Claro La Z, tío Bronze, 63 de media Francés, relación de Santander Portero ¿Quién es? Zidane Zidane Lucas Zidane, tío Ah, Lucas Zidane Vale Esa también Esa también era bastante fácil A ver, era fácil Si te acuerdas Que Lucas Zidane Está de portero Pero a ti te dice Media, 62 en el FIFA Portero del Racing Dices ¿Qué me está contando? Pero si te digo Francés El hijo de Lucas Zidane Tiene de francés Lo mismo que yo Vamos a ver Si he hecho más bien que mal Un fallo Dos fallos Tres fallos Cuatro fallos Cinco fallos Seis fallos El resto aciertos No sé cuántos son los aciertos Exactamente Pero Bueno Somos los mejores del ranking Chavales Yo sé que vosotros confiabais en mí Hemos ganado Sí No quiero juzgarte Ni mucho menos Te doy la opción De que de aquí a un tiempo Si tú quieres Puedes volver Tienes las puertas abiertas Evidentemente Cuando no me hagas preguntas De vírgenes Vendré Bueno Vale Joder Es que ya No sé Tío Qué preguntarte Que a veces pillan Me voy a jodidísimo Mira Voy a nominar Para que vengan aquí Voy a nominar A Spursito Como número uno Robert PG Como número dos Y como número tres Mi hermano ¡Pum! Bueno Yo voy a escribirles La propuesta Que vean esto Y si les gusta Evidentemente A ver si no se cagan A ver si no se cagan Sobre todo el tema de Putra Que la gente va muy divertida Y eso Pues nada Buyer En serio Muchísimas gracias Por pasar por aquí Por ser el primer En esta historia A ti por invitarme Tenéis abajo evidentemente El canal de Buyer Instagram de Buyer Lógicamente Estoy empezando Suscribíos por favor Entiendo que está empezando En Youtube Y necesito un empujón De mi parte Por favor Y nada Nos vemos en próximos vídeos Y en próximos historias Cracks Un abrazo Chao Adiós Peñita Madre mía Buyer 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 Mía Buyer Gracias.